Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en The Ad Light Vamos a continuar, ¿se llama The Ad Light el juego? Sí, vale Vamos a continuar, por donde lo dejamos, si no habéis visto la serie o os gustan los zombies Y pues queréis uniros a la aventura y sois nuevos en el canal Pues tenéis los vídeos en el canal básicamente Vale, vamos a continuar, a ver Nos hemos estrellado con el avión y nuestro compañero ha muerto, vale De hecho está ahí, está ahí el tío, un momento, ¿cómo sé? Madre mía, no me acuerdo ni de los controles Y eso que grabé hace tres días el juego Vale, le quitamos el parche militar y le quitamos algo más A ver, no, sí, 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 hay que quitar algo más, sí Una foto Vale, bueno, vamos a continuar, a ver, estamos, es que está muy misterioso este juego ahora mismo O sea, está muy divertido, tío, o sea, me está gustando un montón Vale, 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 vosotros vais a ir leyendo lo que pone, chicos Oh, fijaos en el helicóptero No, tío, más helicópteros no, por favor ¿Recordáis en el capítulo, el capítulo del helicóptero? Dios, es que... Madre mía Lo que me costó ese capítulo Vamos a coger esto Ahí estamos Y avanzamos Vale, en el anterior capítulo, chicos Por si no lo visteis, aunque lo podéis ver otra vez O sea, lo podéis ver, los que no lo hayáis visto, quiero decir ¿Qué hicimos en el anterior capítulo, tío? Fuimos a liberar a este viejo, ¿vale? A un estadio Lo habían secuestrado Y, no sé, nos escapamos con el helicóptero Fuimos a un hospital Súper épico todo ¡Ostras! Espera, este está vivo Ah, no, 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 el que está vivo es aquel ¡Ostras! Que vienen dos Toma 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 Ahí estamos Espérate, vaya pesado Toma Vale, voy a pagarles un último hachazo Ahí estamos, por si acaso Vale, están dando golpes En la puerta ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber un montón de zombies ahí ¿No puedo hacer así? No, tío, las escaleras han roto Iba a subir arriba Pero al final, pues no A ver lo que nos da este tío ¡Oh, lol! Que nos da munición Vale, vale, entonces ya está, chicos Voy a hacer lo siguiente Voy a romper esto Y que vengan los que quieran Bien, bien ¡No! Me cago en todo que me he quedado sin munición Joder, tío Que pesado es el muñeco Venga, carga la hermandad Pesado Y ahora En toda la cabeza Otra vez más Ahí estamos Vale, 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 vale Bueno, vamos a continuar Entonces, chicos Está todo muy interesante, ¿vale? Eso es la verdad Así que Toma Un último hachazo Estamos Y Y vamos a subir aquí arriba Porque Un momento, un momento Un momento Un momentito Un momentito Sube Ahí Ey, tengo que hacerlo con carrerilla No, no, no Aquí hay una tubería Nos enganchamos Y saltamos Vale, entonces ya Hemos ido a rescatar A nuestro compañero, chicos Al estadio Luego pasamos por un hospital Fuimos a por gasolina Para el helicóptero Y resulta Que va el tío y muere O sea Después de todo va y muere O sea, no me hace ni gracia Pero bueno Ahora tenemos que ir a por la niña A por la hija Y a por la... ¡Oh! Que se... Dios, que se derrumba todo Tenemos que ir a por la hija Y a por su mujer Que las está buscando Básicamente Y también está buscando Sus compañeros No sé dónde estarán Lo más seguro Es que... Madre mía Es que en este mundo, chicos Lleno de zombies Y de muerte Madre mía O sea, no hay muchas esperanzas ¿No? Digo yo, no sé Vale Ey, tío, ¿dónde estoy? Ah, vale, vale Tenemos que ir por aquí otra vez Rompemos la puerta Y mucho cuidado, chicos Porque no sabe nadar ¿Vale? No sabe nadar el tío Venga, corre, corre, corre Ahí estamos Sube, sube, sube Está derrumbando toda la casa ¡Dios! O sea, que va a tiempo Se está derrumbando todo Y tengo que correr Para que no se me caiga encima Uf, soy malísimo en eso O sea, ya os lo he demostrado En otros capítulos, chicos Que se me dan fatal Correr ¿Vale? Así que... O sea, se me da fatal Manejarlo Es decir Ser un pro en esto Vamos a intentarlo Pero no soy yo, ¿eh? Voy corriendo Ahí subimos Bien, 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 bien ¡Pero bájate! Este tío está imbécil Voy a hacer un pequeño corte, chicos Hasta que me lo pase Porque me da a mí Que voy a estar aquí Un montón de tiempo Vale, vale, vale ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, qué bueno soy! ¡Dios, lo que he hecho, chaval! ¿Pero lo habéis visto? Madre mía Se me ha dado genial En un momento Con lo malo que soy Y con los manejos de PC Vale, vamos a ver Subimos por aquí Y estamos ¡Oh! Vamos a ir aquí ¿Pero qué hace? Este tío es tonto, ¿eh? O sea, ¿habéis visto lo que acaba de hacer? Bueno, da igual Pues mato a este Le pego Vale Le pego un hachazo ¿Quieres pegar un hachazo en la cabeza? Ahí estamos Chicos, tiene estamina ¡Ostras! Vale Fuera 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 Y hachazos 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 ¡Uf! ¡Qué tenso, chaval! Vale, le hemos dado a esa Y este se levanta Le damos a este Le damos un último golpe de gracia en la cabeza Y... Ahí estamos Tira para allá Chicos, me piro Me piro Me piro porque me matan, ¿eh? ¡Pero tío! ¡Madre mía! Vale Ah, que no tengo munición Tío, no tengo munición, tío Sube, anda, sube Que tan más tonto que tonto Que personaje más bobo, tío Mira los que me matan, ¿eh? Porque el tío está... Está... Cabezudo Cago en todo Pues mira, tengo municiones Me cago en todo Es que me matan, ¿eh? Es que alucino un coloris O sea... Vale, sin comentarios Vale, chicos Vamos a ir continuando En serio Los files no los voy a quitar, obviamente Porque si no, no molaría ¿Vale? Mola ver lo tonto que soy Y lo malo que soy con el ordenador Pero es que, tío Vienen un montón ¿Cómo puede ser eso? A ver, lo primero de todo Vamos a romper esto Pero tío, si es que ni rompe ¿Cómo es tan imbécil? Te he dicho que rompe la pared ¡Míralo! ¡Ay! ¿Qué seguís sin romper la pared? Le estoy pegando chazos en la pared Y ni me... Cago en la... Voy a saltar por aquí Porque es que... ¡Ay! Que los zombies vienen, ¿eh? Fuera, cabezón Fuera Fuera Tío, merece la pena Gastar munición Madre mía Fuera Me estoy cargando Todas las cabezas De los zombies Vale, ya me he quedado sin munición ¡Ay! Que no, y que vienen más, ¿eh? No sé si lo sabéis Pero vienen más, ¿eh? O sea, vienen aquí Vamos, la ciento y la madre Voy a gastar... Voy a meter toda la munición aquí No, tío No te pongas a apuntar hacia la otra parte Que vienen un montón de zombies Retrasado Te cago en la hostia, tío Qué pesado es Este personaje, tío Muere todo Muérete ya Voy a subir, chicos Porque me van a matar, ¿eh? Es que me matan, ¿eh? Es que yo no sé si es que son infinitos O no sé qué pasa Pero... Sí, son infinitos, creo O sea, creo que debo irme de ellos No sé cómo Pero me tengo que ir de ellos No me creo que esto sea En plan... ¿Sabes? O sea... Y encima se para ahí a coger algo Bueno, nada Por lo menos ha cogido munición A ver Ya está Ya está De dejar de venir Ya no, chicos Venen infinitos No van a dejar de venir ¿Veis? O sea, yo estoy matando Y vienen un montón más ¿Qué quiere decir esto? Que creo que... A ver... Mira, tío ¡Qué tacoñes! Fuera, pesado Fuera Fuera Y... Muereos Muereos todos Vale, vamos a subir arriba Que creo que subir arriba Ya gasta toda la munición Chicos, para nada ¿Vale? O sea... Ha sido algo horrible Ey, igual tenemos que disparar la ventana Ey, o cambiar el tirachinas Un momento, un momento Tenemos tirachinas, ¿vale? A ver si es que hay que lanzar con el tirachinas A ver... ¿Qué dices, tío? No he hecho nada Esto... Esto no hace nada Vale, entonces no sé lo que tengo que hacer Ya está Me he quedado atascado, chicos No sé lo que tengo que hacer O sea, solo sé que si salto A ver... Voy a llamarlos Aquí, estoy aquí Y no saben ni dónde estoy, tío ¿En serio? ¿Son tan tontos? Vale, ahora ya se han dado cuenta Ahora... Vamos a intentar subir por aquí Ah, vale, 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 vale Tío Es con la pistola, tío Vale, ya lo he pillado, chicos Ya lo he pillado Ya lo he pillado Voy a hacer un pequeño corte Porque me van a matar Y quiero pasármelo Eh... En plan Me lo quiero pasar, chicos Sin que... Sin gastar munición, ¿vale? Pero ya sé básicamente cómo se hace Voy a dejar que me maten Y... Fijaos, fijaos Vale, chicos Ya sé básicamente cómo se hace Lo único malo Es que Hay munición Y me gustaría cogerla Pero creo que no se puede coger Porque es muy complicado, ¿vale? O sea Te vienen un montón de zombies Y va a tiempo, ¿vale? Pero ya sé básicamente Cómo podemos salir de aquí Así que Lo que voy a hacer es Salir de aquí Ya está, sin más Saltamos aquí Rompemos esto Nos tiramos Es que ¿sabéis lo que pasa? Que yo quiero coger la munición Sí, sí, lo sé Soy tonto Pero quiero cogerla, tío Es que me da por Coger la mun... Ahí estamos Venga, venga, venga Pero, tío Lánzalos a todos por los aires Que son muy pesados Muéreos Pero queréis morir ¿Qué cago en todo, tío? Vale, saltamos Y atentos, ¿eh? Atentos Yo ahora mismo Querría Coger la munición Porque es que aún hay más munición, ¿eh? No os penséis que esa es la máxima munición Vamos a intentar cogerla, chicos La munición Atentos Es fácil, ¿vale? Simplemente tenemos que hacer así Y corremos Otra vez Saltamos Pillamos la munición Y... Atentos Atentos Se caen todos ahí Saltamos así Hacemos así Y nos vamos por aquí ¡Woo! Vale, vale, vale Así sí Así sí Fijaos como los he toreado, ¿vale? Que no vocalizo ni bien Saltamos Nos enganchamos Y ahora ya Nos piramos de aquí Porque, madre mía Qué calentamiento de cabeza Vale Nos vamos, chicos Y nos vamos con un montón de munición De pistola De escopeta De todo, ¿vale? Ostras Un momento, un momento ¿Esto qué es? ¿Aquí puedo saltar? No No puedo saltar, chicos Y todo por los gráficos del juego Que los tengo bajos Y no veo nada No se diferencia a nada Parece un juego pixelado Ay, espero no empezar desde los zombies Porque lo he hecho genial Por favor, decidme que no empiezo desde los... Ah, vale Qué susto me ha dado Vale Continuamos en nuestra historia, chicos Eh... Sí Vamos a hacer carrería Y saltamos aquí ¡Hostia, que se derrumba! ¡Salta! Pero, tío A ver A ver ¿Alguien me dice si puedo llegar a la otra parte? Este juego, tío Me está fileando todo el rato, eh O sea Está haciendo que filee Demasiado Diría yo Tampoco se estoy cortando mucho los files O sea No tendría gracias, ¿no? Así que Bueno ¡No! ¡Salta, salta, 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 chico! ¡Engánchate ahí! Vale, vale Ya estamos, ya estamos, ya estamos Atentos, eh Así, sí Saltamos Perfecto Nos tiramos aquí Es que, tío No sabe nadar el personaje O sea ¿Me podéis decir un tío más tonto? ¿Cómo no sabe nadar en el fin del mundo? O sea Hace muchísima falta Nadar Todo O sea, en general, todo Pero bueno Pues no sabe No lo ha enseñado su padre de pequeño ¡Hostias! Un momento, un momento Esto es munición No, no, no Esto es vida, ¿vale? No me hace falta ahora mismo, chicos Porque tengo toda la vida a tope Pero lo que voy a hacer es lo siguiente Atentos Me voy a enganchar aquí A la escalera Y vamos a ir a la otra torre Que creo que hay cositas Así que Porque antes lo he visto Saltamos Y pasamos Fijaos en el fondo Es que me encanta el juego, tío Es que me encanta la temática Es que me entran ganas de ver The Walking Dead ¡Ostras! Un zombie Espera, espera, espera Que este va a morir Ahora, ven, 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 ven Ahí estamos Se ha matado Y ahora ¿Pero qué hace? ¿Se puede saber lo que acaba de pasar, chicos? ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado? Aparte de que he caído y he encontrado un secreto aquí Oculto No sé, o sea Gracias a haber caído Vale, pero no quiero caer Quiero pasármelo Sube ya Pesadito Madre mía, tío A ver ahora lo que hago Ah, vale Que podemos pasar por abajo Madre mía, tío Que lo tenía Pues adiós a la caseta O sea, ya no voy a subir más De hecho no hay nada, creo O sea Creo que no hay nada en la caseta, ¿no? A ver No, no hay nada Y yo intentando ir para nada O sea, que Vámonos ya Porque me están mareando mucho la cabeza hoy Con tantos files Y con tantas muertes Y con tantas cosas, chicos Así que ¡Nos piramos! Ahí estamos Vale No sé dónde tenemos que ir Pero esto es muy misterioso, tío Mira ¿Dónde estamos? ¡Oh! Joder Hoy es el día, tío Hoy es el día en el que Todo el rato faileando, tío En el juego O sea, un juego de zombies De aventuras Y todo el rato muriendo, tío Esto parece más de De estrategia que Joder O sea, que En plan geometría Todo el rato muriendo, tío Salta ya Embobao De la vida ¡Sube! ¡Que se va a derrumbar todo! Tío, madre mía, eh Míralo No, que se le cae la cabeza algo Míralo Que se está derrumbando Derrumbando medio Medio edificio Venga, va Entra ya Ahí estamos Ahora estamos en una especie de De casa ¡Lol! ¡Ostras! Las visiones ¡Oh! La hija, la hija, la hija Nuestra hija Lidia Creo que se llama Lidia A ver, a ver, a ver A ver lo que ocurre Vale Se ha mareado el tío Y ha tenido otra visión Pues como siempre Pero La única diferencia Un momento, un momento Pilla esto de aquí Que igual es munición Y cositas importantes No, es una notita Que no vamos a leer Porque con todo lo que estamos viendo Ya tenemos bastante en la historia Chicos, tranquilos Vale ¡Saltas! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vale Esto es un zombie Esto lo voy a meter una paliza Que lo voy a reventar Ahí estamos ¡Pero tío! ¡Pero tío! Es que tengo unas ganas de insultar No puedo necesitar mis vídeos Es que no me gusta También necesito insultar a alguien Bueno, te he pesado Vale Vamos a continuar Vamos a comernos esto Es que el hacha falla mucho Y ahí mi juego va con retraso ¿Vale? O sea No os penséis que va con los FPS a 30 Esto va a 25 mínimo O mínimo O sea que Por eso va Está mal, tío Está muy mal ¿Veis? O sea, hace cosas raras ¿Veis? Hace cosas rarísimas Que no hacen con las versiones normales O sea, está Está más roto que roto Pero bueno Vamos a continuar No voy a dejar que me estrese el juego Vámonos corriendo Y pasamos aquí Vale, vale, vale Estamos en un centro Es que no sé ni lo que es, tío Una oficina, ¿vale? Pillamos esto Y nos vamos al ascensor Y todavía funciona el ascensor Vale, vale Tú métete, métete Que ahora es la sorpresa Como se derrumbe El piso Madre mía Ey, pues al final hemos llegado Estamos en la oficina Vamos aquí Pillamos documentos Vale Más documentos Pillamos esto Ey, ¿es una emisora de radio? Creo que sí O creo que no Vale Chicos, está leyendo Leer lo que pone abajo Porque yo no me entero O sea, si no lo leo No me entero Y yo para leerlo Tengo que callarlo en la boca Y como estoy comentando Pues no me cayó la boca nunca Oh No, tío Helicóptero no Por favor Huye, dice el tío Y abre el ascensor Huye, chico Que te van a matar Vale, chicos Creo que nos persigue otra vez El helicóptero Lo que faltaba ya La risa Mira, mira, mira Uuuu Vámonos, vámonos Vámonos No Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh El ejército Nos está apuntando Vale, chicos Creo que me han capturado Me ha capturado el ejército Tira el arma Otra vez me quedo sin arma No me jodas, tío Ya me quedé sin arma una vez El muchacho que va contigo No lo conozco, dice Tira el arma de una vez Guau ¿Están buscando al niño de antes? ¿Aquí iba con nosotros antes? Lul Vale Nos han capturado, chicos Vale, vale Están buscando al niño de antes ¿Por qué es tan importante ese niño? Habrá robado algo, ¿no? Al ejército O algo, no lo sé Esta emisión fue grabada Vale Ahora estamos En una celda No es una celda, vale Pero es un sitio donde nos han encerrado Una base Debe ser la base Vale Tenemos que ir a por su familia Lo está repitiendo todos los capítulos, chicos Y en todo momento Así que, bueno Vamos a intentarlo Pero, claro Ahora estamos encerrados Bien, chicos Nos están diciendo que pulsemos O sea, que golpeemos la puerta Y que noqueemos al tío que hay delante Vale ¿Vosotros queréis que yo puedo romper la puerta Y matar a ese tío? A ver, atentos ¡Ya! Vale Vale, 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 vale ¡Oh! Ya sé lo que tengo que hacer Vale, lo he pillado O sea, lo he pillado tarde Pero lo he pillado Atentos, eh Atentos Me tengo que poner en la puerta Joder, tío, ahora se tiene que levantar otra vez Ahora la animación de levantarse De contarnos su vida Quiero dejar de contarme tu vida Que ya lo he escuchado una vez A ver Si ya he escuchado esto una vez Y lo he leído una vez Cuando me maten No me lo pongas otra vez Por favor Juegos inteligentes Es decir Inteligencia artificial un poco A los videojuegos Vale, vamos a ver Pusamos la F ¿Y ahora? ¡Ya! ¡Bum! ¡Dios! ¡Qué guapo está eso, chaval! Hostias No me lo esperaba Eso está guapísimo, ¿eh? Vale Subimos Y cogemos la mochila O sea que aquí dentro tenemos todo A ver Por favor, dime que tenemos todo No tenemos todo Y la escopeta Y la pistola, tío Y todo Chicos Nos han quitado otras armas Como siempre Como de costumbre, vaya Bueno Da igual Vamos a continuar Por cierto Tengo que deciros Que he hecho un pequeño parón Vosotros no lo habréis ni notado ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestra compañera! Vale, chicos Silencio Estamos yendo bajo tierra Por los conductos Y tienen a nuestros amigos A que los matan Delante nuestra No puede ser, ¿no? O sea Sería demasiado fuerte, ¿no? Demasiado creepy Eh... Vale Estamos aquí Se están llevando a la chica Y tienen a nuestros amigos secuestrados Vale, chicos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a... Eh... A salvar a la chica, obviamente Vale Lo que estaba diciendo Que he hecho un pequeño parón Y lo estoy grabando En otro momento del día Por si me notáis un poquito raro, chicos ¿Vale? O sea Simplemente es que Ahora es muy por la mañana Y tengo mucho sueño Todavía no he dormido Así que simplemente es eso, ¿vale? No creo que lo notéis mucho Pero por si acaso Vale Oh, silencio, silencio Oh, tienen que descontaminarla Y tienen que se desnude ¡Qué cabrones! ¡Qué fuerte! Pues mira Creo que vais a morir Sí Creo que van a morir ¿No, chicos? Creo que vamos a meterles Una paliza con el hacha ¡Oh! ¡Qué fuerte, chaval! Vamos a reventar a esa gente Pero tío El tío no está haciendo nada Es decir No entiendo O sea ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Toma! En todo el cuello ¡Uf! ¡Ya se le ha explotado la cabeza! Madre mía Deja a traumar a la chica Yo creo que le ha traumado más él y todo incluso Bueno, vale Le hemos salvado Tenemos que salir de aquí Vale, vale, vale ¿Dónde está Sam? Y Ben Nos están preguntando ¿Dónde está Sam y Ben, chicos? Y... Han muerto, vale Básicamente Iba a decir algo Una gilipollez Pero el chico acaba de decir El tío este acaba de decir Que acaba de morir Así que han muerto O sea Y están buscando a Lydia y a Shannon Que es la mujer de este... De este personaje O sea, de nosotros, ¿vale? Nuestra mujer y nuestra hija Bien Entonces han muerto O sea, uno es el del helicóptero ¡Ah! Ya me acuerdo, joder Uno es el negro del principio Con la pistola, el policía Y el otro es el del helicóptero Que cayó y se estampó, ¿vale? O sea... Vale Perfecto Pues ahora tenemos que ir a por la mujer Y a por la hija Y nos llevamos a esta chica Rápido Se ya... Bueno, no sé lo que va a poner Porque se me ha ido ¡Oh! Tenemos que ir aquí En plan sigilo Atentos Atentos, ¿eh? ¡Oh! Vamos con la chica Yo la sigo Yo sigo a la chica La chica sabe lo que se hace Miramos ahí con ella Abre, abre, abre la puerta, compañera ¡Ey! La chica nos va a ayudar Eso está guapo No teníamos... Hasta hace poco... Personajes Estaban llevando mensajes A WhatsApp Vale Subimos ¡Ah! ¡Que necesita ayuda! ¡Oh, qué guay! Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien Muy bien A ver, es porque ella no es tan pro como nosotros A ver, es que nosotros hemos tenido que ir con un helicóptero O sea, hemos tenido que... Que hacer un montón de cosas Entonces... ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Sálvalas, salvalas, salvalas! Ahí estamos, ahí estamos ¡Ey! Me va a gustar esto de ir con un compañero, ¿eh? Hace que el juego sea... No sé, distinto Me gusta Por cierto, chicos Al hacer un parón No sé cuánto tiempo tengo Vale Para grabar, quiero decir Así que... Voy a subir aquí arriba Así que... No sé Lo dejaré dentro de poquito O sea, en un segundito En cuanto... Yo qué sé En cuanto... ¡Ostras! Chicos ¿Qué hago? ¿Creéis que debería hacer esto? Sí, 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 sí Debería hacerlo, debería hacerlo Vale El suelo está electrificado Menos esta parte Así que vamos a abrir esto De aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dios, que hay un tío detrás ¡Que la matan! Que la matan, no Que la han matado Vale Entonces, como han matado a la chica Hemos muerto nosotros Porque la chica no tiene que morir Es una parte muy importante del juego Creo yo No es que no me acuerdo mucho Así que... Bueno El caso, chicos Es que ahora ya sé cómo se hace ¿Vale? Ahora voy a ir muy rápido Atentos ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Fum! ¡Dios! Es el... Es el... ¡No! ¿Qué ha pasado? Me he motivado tanto Que... Que... Que he metido un salto Le he ganado a la tía He tirado los... Los... Los bidones por ahí volando Y encima ni siquiera le he ayudado Obviamente me he suicidado yo, chicos Que queda más guapo y más épico Y hemos muerto Bueno Vamos a ver Ahora ya, en serio Vamos a pasar esto Eh... Hasta donde hemos muerto antes Y lo quitamos, chicos Porque no sé cuánto tiempo llevo Por ejemplo, yo salto aquí Y ahora voy a coger a la chica Ahí estamos Ahí estamos Ya está, ya está Tranquila Tranquila, tranquila No, no, no No te pongas nerviosa Ábreme la puerta, por favor, compañera Que yo sí que estoy nervioso Ahí estamos Bien Ahora... Obvio Salto aquí, corriendo Venga, venga Sube, 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 sube Hay que hacerlo muy rápido, chicos Porque de verdad Que morimos, eh Atentos Atentos Uh... Vale, nos dejamos caer aquí Y abrimos la puerta Ya está, ya está Lo hemos hecho mucho más rápido que antes Aunque... Aunque viene alguien Viene alguien detrás Viene alguien detrás Pasa, pasa Ahí estamos ¿Ahora qué? Compañera, ¿ahora qué? Vale, está diciendo que está electrificado Atentos Eh, un momento Tengo armas ¡Ah, tengo el tirachinas! Vale, 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 vale No sé para qué sirve Pero lo tengo Eh... Ajá Vale Vale, voy a hacer una pila Por aquí No sé, no sé, no sé, no sé O sea... ¡Ah, vale! Ya lo he pillado Atentos Ah, no No, 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 no Vale, pensaba que podía hacer esto Fijaos, chicos Fijaos No, vale, no puedo O sea, el tío no es tan pro, ¿vale? O sea, no estamos hablando de... ¡Hostia, pues sí! ¡Joder! Que no lo sabía Iba a decir que no es tan pro Pero, joder ¿Habéis visto qué salto ha metido el tío? Bien, ahora vamos a quitar esto de aquí Para que la chica pueda pasar Esto es la electricidad La paramos Y ya está Vente, compañera Vente con nosotros, hombre Abrimos la puerta Subimos por aquí Y aparecemos aquí Vale A ver Recogemos esto Siempre viene bien coger cositas Aunque no tenga ni idea de para qué son Y ahora saltamos aquí No sé lo que tengo que hacer Así que... Ah, vale, se hay una escalera Vale, bajamos la escalera Qué misterioso todo, ¿no? O sea, está súper guapo, ¿no? Me está gustando, ¿eh? Vale, esto de aquí hay que romperlo, creo Ya me acuerdo Bueno, me acuerdo Me acuerdo relativamente Vale, hemos apagado las luces, creo Se apagan todo Ahí, ahí, ahí está Todo en todos Vale, chicos Ya está Un vídeo A ver lo que ocurre Hemos apagado todas las alarmas, ¿no? Y las luces ¡Oh! Y hemos quitado la electricidad a las vallas Y los zombies atacan a los soldados Ahí, ahí, ahí Que los maten Joder, tío, es que son mala gente Estos soldados No son normales Joder, nos hemos cargado media fábrica Vale Ostias A lo mejor tenemos que correr muchísimo, ¿eh? ¡Oh! Venga Dice, dice Arguémonos de aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! Vale, chicos Esto va a ser súper épico ¡Salto! Me he caído al agua Vale, chicos Pues vamos a dejar el vídeo aquí ¿Por qué? Porque Porque sí Porque es que estoy harto O sea, me he caído Es que no sé lo que he hecho O sea, no sé lo que ha pasado, ¿vale? Creo que me han disparado por la espalda Y por eso he muerto, ¿no? Venga, vale, va Vamos a intentar otra vez Voy a hacerlo por vosotros, ¿eh? Porque no os quiero dejar así Si no, no lo intentaría, ¿eh? Si no fuera por vosotros ¡Ay, pero! Tía, tú es tonta ¡Me cago en todo! ¡Claro, la tía! ¡Hay que ayudarla! ¡Pero sube! ¿Cómo se nota que no es Fate? De Mirror's Age Vale Último intento, chicos Y nos piramos, ¿vale? Lo siento En serio, o sea, a ver No pasa nada, ¿vale? Mañana continuamos Es que creo que ya llevo más de media hora Y, joder, eso no puede ser, tío ¡No! Baja, coñis Me han matado Me han matado Bueno Chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Y continuamos En la siguiente Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os esté gustando la serie Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!